Así, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en los estudios de Hable Como Habla, Televisión Digital. A esta hora de la mañana me encuentro en las afueras de la emergencia del Hospital de Área, doctora Enrique Aiglar Serrato. Y está buena la consulta, no saben si celebrar o no saben qué hacer las enfermeras en este lugar, porque tienen bastante trabajo ante la emergencia del COVID. Rápidamente voy a conversar con la jefa del Departamento de Enfermería, la licenciada Suyapa Cruz, hoy conmemorándose lo que es el Día de la Enfermera y el enfermero también, según la OMS, se celebra el Día Internacional de la Enfermera. Sí, muy buenos días, gracias por el espacio. Sí, hoy es el día, estamos celebrando, conmemorando el Día de la Enfermera. Y para la OMS este es un año muy importante para nosotros, porque se le ha dedicado a las enfermeras, a nuestro cuidado. Entonces, para nosotros es un gran honor estarlo celebrando, como decía usted, estamos ante la emergencia del COVID, pero también queremos resaltar el trabajo de nuestras enfermeras y auxilios de la enfermería. Van a comentar que ustedes lo van a celebrar aquí internamente, las enfermeras van a partir un pastel, pero de igual manera van a exigir algunos derechos. Me comentaba Extracámara que usted entró en 1993, el día de los días que venía, de los años que venía, inaugurándose este hospital. Cabe destacar eso, televidentes, 27 años ya usted laborando en este hospital. Podemos decir que es parte del inventario del mismo y por eso ha tenido el cargo de jefe del Departamento de Enfermería. ¿Qué pueden exigir ustedes en este día, como es el Día Internacional de las Enfermeras, a las autoridades correspondientes de salud de nuestro país? Bueno, en este día, como todos sabemos, estamos ante la pandemia del COVID. Una de nuestras primeras exigencias sería que el gobierno continúe colaborando y ayudando, que es parte de su responsabilidad con la protección de nuestras enfermeras y auxilios de enfermería, porque eso es lo primero. Si tener enfermeras y auxilios de enfermería protegidos, pues no podríamos estar todos antes de esta pandemia. Entonces, eso es lo primero, proteger a nuestro personal. De igual manera, observamos que en diferentes lugares, enfermeras están por contrato, otras haciendo servicios sociales que no les dan ningún reconocimiento. Sí, nuestro hospital tiene una cantidad, más de 69 auxilios de enfermería por contrato, más de 28 enfermeras profesionales de contrato. Entonces, ya tienen algunas más de 10 años, 6 años, 5 años. Entonces, es necesario que el gobierno ya haga propuestas para ir dándole estabilidad laboral a nuestro personal, que se lo merecen. Y sobre todo, justamente ahora con la pandemia, que ha hecho una promesa, pues ojalá que la cumpla y que todo el personal que está por contrato tenga su estabilidad laboral. Excelente, muchas gracias. Rápidamente, las enfermeras y las enfermeras, vamos a levantar las manos así y así nos vamos a despedir. Televisión de W, como habla Televisión Digital, a esta hora de la mañana. Rápidamente, voy a retornar con ustedes. Hasta los estudios.